y hola qué tal amigos youtuberos aquí su amigo nectos de trayéndoles un nuevo gameplay en cooperativo aquí con mi amigo jefferson adhira de luz que vamos a traer la campaña de zombi army trilogy y vamos a ver cómo nos va saluda jefferson hola hola y muy bien vamos entonces empezamos a elegir lo que es la campaña y te voy a ir creando la partida muy bien entonces vamos a crear la partida privada privada de calcita entonces estos tienen diferentes modos de juego pero vamos a elegir no es muy obviamente el modo campaña y voy a invitar a jefferson con invitarlo con mouse y ya está y me tiene selección de personaje tenemos varios personajes o cuatro personajes hombres y mujeres en una historia y aparte tenemos también los personajes de ford 1 y 2 pero eso ya los usaremos para otro modo así que voy con el primer personaje y a ver qué más qué más charlar eso charlar que es para escribir será para algo como esto a ver ahora mi causa y bueno vamos a ver entonces cómo nos va la dificultad no sé en qué está está aunque es en medio yo creo que está suficiente no supongo que si no me muero una vez que robamos sin memorias como nos va y listo donde se pone listo con triángulo bueno es capítulo 1 el pueblo de los muertos verdad que acá está como mando de xbox es verdad y vamos a jugar con teclado pero yo lo voy a jugar con mando él no sé si lo va a jugar con teclado bueno voy a elegir mis armas que elegí al principio ya ni me acuerdo cuáles eran ay cuál era esta que era después elegí esta y después elegí este y ahí ahí no puedo elegir más hay hijos del truco en medio de mí la terrestre va a aumentar una de estas y acá ya listo automáticamente se puso listo muy bien entonces vamos a ver cómo nos va yo estoy jugando con mando como digo ahí sale bueno obviamente las opciones jefferson va a jugar ahí con teclado y este gameplay va a ser en modo cooperativo ya que va a salir en campaña el primer capítulo va a estar en ambos canales pero se va a dividir en capítulos diferentes en cada canal para que puedan ustedes visitar de ambos de ambos de nuestros no así que vamos a ver cómo nos va el primero se va a subir como digo en ambos el segundo va a ser el mío después de jefferson va a ser el tercero y así sucesivamente será mío mío el que viene déjame tengo que cargar mi pistola entonces ya saben ya saben este es un modo cooperativo como les digo y si no lo saben ahora es que recién te aprendí es no te dispara hay no ok que es eso yo lo agarré no toques ustedes al zombi que pasa le pasé mano le pasé al cp como dice bueno vamos a ver entonces estamos aquí llegamos a la estrellita míralo míralos a los a los pinches zombies y ahí el de la derecha una no hay contando pequeñito qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa no te parís yo soy kevin pero me dicen el 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 kevinos soy ruso a ver vamos a ver esto es en la época nazi no lo que dijiste justo al principio qué pasa madre mía huele madre mía me acuerdo dispararles en la cabeza porque si no se levantan de nuevo sí 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 está pura patada me lo vuelve ahora pecado ya ahora pecado ya Kitana a vivía madre avisa mide hora después cuando me están pegando no 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 me agarra no me están haciendo Sincere tranquila para levantarte tú puedes amigo tú puedes Me muero, me muero, me muero Vaya forma de empezar, ¿no? Nos morimos los dos Reiniciaste el último punto de control Ahora sí, ahora sí, en serio, es que ya también me fui a la loco, vea Ay, qué malo que fui, ay, qué malo que soy Pasa, Pikachu Pasa, Pikachu A patas aprendí Mi labor de colegia A patas A patas, man Ahí está, miro Déjame atar, Pikachu A cero puntos, yo, yo estaba a primer puesto Pero no, ahora no Ahora déjame por los dos de acá Pobre zombies Se reventó, pobrecito Ay, se la verga Típico no me levanto Pobre zombies Por los poderes de Grayskull Tomame Bueno, ahora sí ya, no hay que morirse acá Si no Listo, Kasha, ¿listo? Sí, sí, sí A todos los que aparezcan rápido hay que patearlos A no que se pare Ah, mira este se levantó Ah, sí que se hacían los locos Que se acerquen, mamá, que se acerquen Ellos pegan de cerca, mamá Al menos que te dice Usa a tu sniper, usa a tu sniper ¿Sí? ¿Eh? Oh, que me está pegando Ah, detrás nuestro Uy, uy He pegado No, madre Madre mía, Willy Madre mía, Willy Son muchos Son muchos A ver, no quiere dispararles y se agacha Oye Esto vuelve a como loco No, déjame, déjame, no De verdad, ¿cómo se recupera acá la vida? ¿Solito? Sí, creo Ay, 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 mames ¿No? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué se agarran conmigo? También en un turnen, ¿no? Un headshot También en un turnen Igualito en la web Nomás Ahí se van a ver Pateanme los head Ahí está De hecho, tíralos, hombre Toda, toquetear cuerpos para encontrar munición Zambi Puro soldado zombie también, nomás ¿Cómo sobrevives en un apocalipsis zombie en esos años? Ah, no sé Bueno Ahora, ahora lo descubriremos Vamos a ver Si es que sobrevivo Porque ya nos hemos muerto a la primera, wey A ver A ver, ¿qué hay por acá? Hola Oh ¿Zombis? No, ¿una mina? Tal vez Ah, no, mira, acá hay algo ¿Qué es esto? ¿O es una mina? No sé Hay una cosa brillando acá ¿Qué es? No sé Yo estoy revisando acá que no vengan zombies Acá hay uno Ay, qué chueco ¿Qué es esto que haces en contra acá? No sé A ver, fíjate Madre, pero muérete No sé, no puedo hacer nada No, no, a mí también no Me sale como que brillando, pero no Es una granada sin querer Oh, oh Au No me hace daño, ¿verdad? No sé, creo que no, porque no hay fuego aleado O tal vez no es fuego aleado por armas, pero sí por explosión Como siempre Quizá Hola Me voy a bañar Porque estoy cochino Oh, ¿qué es esto? Oh, encontré un lingote de oro ¿Dónde? No mami No me encuentro nada Y lo que me encuentro al principio ni siquiera se usa Vale Me llevo tu buenísimo Ah Jejeje Toma 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 Ay no Toma 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 Deja, déjame recargar Deja que recargo piccache ¿Y para qué sirve la cámara lenta, entre comillas? No sé, no lo usaba como funciona Con R1 yo, por ejemplo, hago O sea, la P2 Ahí me dice Ah, el tiempo del copio, yo tengo con la E Ah, eh No sé cómo sirve exactamente, pero... Creo que te hace apuntar de manera más precisa Como en Sniper Elite, creo Solo que en el Sniper Elite, pues, se pone... Te sale la cinemática, ¿no? Del balazo ese que le metes Acá también debería salir, pero no sé cómo hacer Tal vez será en puntos específicos, pero no siempre Quizá O, ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí me dice Que cuando no llegas a hacer, dice un combo específico o algo así Mira, ahí al fondo hay un chistoso Combo por dos, miren No sé a quién maté Puro Sniper Sazo al principio Pero seguramente más difícil se va a hacer después Según leí por ahí este juego está diseñado para usarse más el Sniper Porque vas a encontrar más munición para esta arma que para atrás Ah, ok Bueno, ese Sniper Elite, Sniper Elite... Bueno, digo, zombiarme Es la misma wea, pero con zombie Aunque no he jugado a los otros Pero si ustedes desean que traiga el gameplay del Sniper... Oh, shit, diga... ¡A la Hackman! ¡Oh! Oh, oh Sorry Oh, este le volvió... No le reventaste la cabeza Fue sin querer que harían Ah, madre, qué chueco que soy Tengo que ir aprendiendo de a poco, pues, la habilidad del Sniper Elite Sniper Elite A ver, a ver... No, yo quiero, yo quiero lo que sea que... No hay nada Yo quiero el fuego, me quemo A ver, acá... Ahí está, es munición No puedo entrar... ¿Qué pasó, cabellita? Estoy acá, ¿viste? Se echó tiras, mira... No mames, qué asco, güey Ya... La estrellita dice por acá... Ah, hay que entrar de esa casa Ah, espérame, espérame Ya... Creo que con pistola, acá tenemos que ir, porque... Es muy pequeño el ramo ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Eh, ja! ¡Pinchicola! Espera, mierda O sea, que escucho el ruido de los zombies, pero no los veo Ah... Por detrás, no me digas que por detrás No, está cerrado Oh, campo abierto ¡No! ¡Ja, ja, ja! Como que se buge... Se buge... Se buge... Oh, doble kill Ah, pinche pistola que... ¡No! ¡No mames! ¡Viene por la calle! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Esperame, güey! ¡Au! Oye, ¿qué te pasa, conchato? ¿Te gusta la bala? ¡También te... ¡Ah, la del conchato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy levantándose debajo mío! ¡Ah! 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 ¡Eh, a la ver... ¡Nooo! ¡Me lo haces! ¡Montas! ¡Espérate, espérate! ¡Aguanta! ¡Ah! 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 ¡Tampoco que no lo encuentro! ¡Pero cambia! ¡No necesita munición! ¡Ahí tienes harta! ¡Ah! ¡Déjamelas a mí! ¡A ver, caballita! ¡A ver, caballita! ¿Te caes o cómo es? ¡Dos por uno! ¡Una patada para los dos! ¡Ay, güey! ¡Qué suerte tienen los que no se bañan! ¡Y estos que no se han bañado, creo, en un año! ¡Se nota, güey! ¡Alevo! ¡Ya! ¡A ver! ¡La estrellita! ¡Estrellita! ¡Dónde! ¡Oh, mira! ¡Puedes cambiar de arma! ¡Lol! ¡Shit! ¡Ah! ¡La pistola! ¡No pegué! Bueno, me cambié de arma, pero... ¿Dónde está mi revolver? ¡No, perdí mi revolver! Yo no sé qué dice, pero... Me cambié de palita o algo así... ¡Acá hay una M40! ¿Esa es tuya? ¡MP40! Eh... La recogí de la mesa. ¡Weeble! Pero prefiero una escopeta. Voy a escoger eso. Bueno, ni modo, usar la pistola porque mi revolver ya desapareció. Este creo que es el que yo tengo. ¿Weebley? M.K. ¿Es un revolver? Sí, es el mío. ¡Cambio! ¡P cambio! ¡P cambio! ¡P cambio por la pistola que está tirada en el sol! ¿Cuál es la pistola? ¿Dónde está? M.K. 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 Hola, somos testigos de Geo, ¿verdad? M.K. Ah mira, que munición. M.K. 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 Toma, mira. Toma. 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 Así de cerquita para que lo sientan ustedes también. No mames. ¿Le disparé y le volé el casco en vez de matarlo? ¿La que chueco? ¿Qué es caso? ¡Ay, qué chueco! ¿Le dice el del fondo? ¡Ya, pecado! ¡Ya, dale! ¡Ah, me pegan! Me puse sordo. No nos escucho. ¡Esto es amorera! ¡Me deja salir! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Así se dispara, pecado! ¡Ahora sí! ¡Vamos a recoger la munición! ¡Porque así no me muero, literal! A ver, acá debe haber algo, porque no podía pasar por hace un rato, creo. No, sí. No hay nada. No hay nada. Es un campo abierto, ¿no? No hay nada. Un condón y sin bestia. A ver, ¿se puede caer? Nada. Hay que venir por acá. El vidrio. Nada, pinche vidrio. Traspasa, mi pie. Escúchalo, escuchalo. Cuidado. ¿Atrás, creo? Atrás nuestro. Estos chistosos. ¡Qué malo que sale! A ver si es cuando le iba a patear ahí. ¡Oh, majillo! ¡Oh, majillo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo cómo sale! ¡Míralo cómo sale! ¡Oh, pero si ya le di de que está saliendo! ¡Tío! ¡Míralo, majillo! Le quería dar, dar, dar justo cuando estaba saliendo, pero no se moría. ¡Uy, uy, uy! Esto me duele. ¡Eso! Explosión. ¿Espera por detrás? No, 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 no. ¿Qué me da? ¡Pinche zombie pendejo! ¡Cállete! ¡La verga! ¡Que se calle, güey! Avisa si quieres, man. A ver. ¿Llegaremos hasta terminar el capítulo? Mira ahí eso. ¿Cómo agarramos eso? A veces explota no más. Eso rojo pues se vea que explota, ¿no? Ahorita seguro pasamos por ahí. Como que se me laje un poquito en un ratito. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele! ¡No mames! Le rebotó la bala en la cara ese mandito. ¡Dispárales en la cabeza estos chistores! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, ya, era munición! ¡Mira, acá hay munición! ¡Un huevo de munición! ¡Esta cajota! ¡Ah, ya sí! A propósito, se me hace que esto va a ser una guerra. ¡Ay, ay, ay! Por eso se me hace que hay tanto explosión. Investiga la calavera misteriosa, dice. A ver, voy a echar un vistazo. ¡Espérame! ¡No! ¡No te vayas, pues! ¡Ese es mi pecado! La historia es para los dos, pues. Oye, mira, es una calavera bien bonita, ¿ven? ¡Mira, mira! ¡Ay! Pues la investigo. ¡Madre mía, vuelve! ¡Madre mía! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Con Sumatur? ¿Con Sumatur? ¿Con Sumatur? ¿Con Sumatur? ¡No sé qué miedo! ¡La huevo acuática! ¡La huevo acuática! A ver, ¿qué es esto? Una metralletota. ¡Me la agarré porque ya la tengo! Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Me voy arriba. ¡Hola! ¡Vaya ahí! ¡Uy! ¡Vaya a su cuerda aquí! Oye, ¿verdad? ¿Y las minas? ¿Las tenemos de adorno? Estamos en ICO, ¿cómo funciona? Vamos a usar las minas. Seleccionarlas con... Creo que con Z y con X cambia las O. Sí, sí. ¡Vienen, vienen, vienen! Pero les tengo. ¡Ah, la mierda! ¡Les son un montón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye, mira! ¡Ese güey se estaba moviendo! ¡Mine de tracción! ¿Cómo es eso? ¡Ahí está! ¡Ahí nomás! ¡Toma! ¡Toma! ¡RICO! ¡Explota! ¡Qué bonito! ¡Me he hecho un ultra aquí! ¡Un ultra! ¡Qué es la verga! ¡Toma, Gaucha! ¡Eso es! ¡Ahí es! ¡Coño! ¡Ahí ahora me quedó! ¡Oh, qué pedo! ¡Explotó ese güey! ¡Qué cara! ¡No mames! ¡No la vi venir! ¡Uy! ¡Me explotó en la cara! ¡Eso coches! ¡A mí también! ¡No mames! ¡Desde acá todavía! ¡Desde la cara! ¡Puta, ma! ¡Qué abusivo! ¡Yo que me estaba divirtiendo! ¡Ahora no! ¡Mis minas! ¿De quiénes son esas minas? ¡Oye, devuelvan pelas minas! ¡No! ¡No, ataque! ¡No, ya no quiero! ¡Ahí en los estantes hay tipos de explosivos! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Por ejemplo, hay dos tipos. Acá hay otros más, creo. ¡Ah, el bebé quería los minas! ¡No, ni modo! ¡Ahí pecado ya! ¡Oh, no! Bueno, desde acá, ni modo. Vamos a ver si lo adelantamos hasta allá. ¡Oh, joder! ¡Oh, no! ¡Oh, sí que pasar rápido! ¡Uy, pero esos explosivos se pasaron de peneceros, eh! Sí, ven! Kamikazes tenemos acá. No sabía que había esos. Si no, yo ni confiado y me acercaba. El corazón, ¿cómo se siente el corazón? ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira, hay uno detrás nuestro! ¿Ah, sí? ¡Mátalo! Yo lo estoy pateando, esto es chistoso. ¿Puedo recoger la munición? No, no hay que ver si no me siento. ¡Oh, pecado ya! ¡Hasta la madre! ¡Pecado ya! ¿Ya te están pegando ya? Sí, hasta que había un chistoso que de repente me aparece. ¡Hola! ¡Ah! Quería probar lo del tiro así que funcionaba. Así como en Southward. ¡Tiene cambio! ¡Dame cambio! ¡Jajaja! 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 ¡Tiene algo de cambio! ¡No, mami! ¡Ahí está mi caos! ¡Toma, pica! ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Ya estás allá ya? ¡Sí, güey! ¿Qué haces, olla? ¡Ya me ayuda, me puede! Estoy matando a zombie yo también acá atrás. ¡Ah, ya! ¡No, mami! Mis audífonos me están diciendo... ¡Ti! ¡Ti! ¡Cagate! Ya se me va a acabar. La... ¿Cómo se llama la batería? Ahorita tengo que conectar por el otro lado. ¡Enchúfatelos, enchúfatelos! ¡No, p... ¡Hasta que mueran mis audífonos, a mí! ¡O hasta que yo muera también! ¡No sé! Pero ya, mira, ya vamos 21 minutos, güey. ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Yo voy 21 minutos! ¡Hay que intentar terminar, güey! ¡Ahí está, mira! ¡Plantita, lo arrecerí, güey! Creo que vamos a tener que cortar un poquito, para recortar tiempos. ¡No, yo lo sigo de frente, güey! ¡No, yo le meto una patada! ¡Me dice la calavera! ¡Oh, turn your ears! ¡Sus for a grinding year! ¡Jajaja! ¡Toma, mérgoles! Para los que entiendan eso, no creo que la entiendan. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, espérame! ¡Inchi! Para los que no entendieron eso, es del grupo de música Steam Powered Giraffe. Es muy chévere esa música. Y si ustedes quieren escucharlo, pues, búsquenlo, ¿no? No les voy a dar todo masticado. ¡Shing out! ¡Búsquen! No sé. Una escopeta. ¡Uy! ¿Y si me cambió? Aquí están mis trampitos, para cuando vengan los zombies. Mejor me cambio al escopetrol, creo, ¿eh? Para darles duro cuando vengan. ¡Oh, espérate, yo también quiero poner a los... Hay que dispararles a los que... A los que estén muy cerca. Cuidado que he puesto dos minas de tracción allá y dos minas de pisado. Ya, a ver. ¡Ten cuidado! Espérate, espérate, voy a ponerle también. ¿Cómo era? Para el otro. Le pongo acá, así, así. Bien largo, mira. Ahí está, ahí tú. Le pongo otra acá. Así, así, mira. Así. ¡Oh, qué onda! Así. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, cabito! Ahora... ¿Y qué pasa si la piso? Exploto. No, no te acerques. Y ahora hay que hablar con la calaverita. Señor calaver... ¡Oh, la calaverita! Háblale tú. Listo, listo. ¡Carden consumatur! Yo creo que agachado tienes mejor puntería, ¿no? No sé, creo que es igual. Ah, vamos a ver. Atento a los zombies del fondo. Yo no veo ni miércoles por la neblina. Ah. No veo nada. Está chistoso. Yo tampoco. ¿Ya los viste? No, no, no. Maté al que estaba acá. Le volví la cabeza por si acaso se levanta el chistoso y me activa la bomba. Sí. Ahí sí, no. ¡Oye, pero no aparecen! Ahí está aparecen. ¿Ahí están comenzando a llegar, ¿crees? Sí, 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 creo. Sí, están comenzando a levantarse ya. Eso. Eso. No. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Le disparé a uno y rebotó como si hubiera saltado. ¡Oh, oh, oh! ¡Demonio! ¡What the fuck! ¡Oh, están levantando acá! Están levantando. Sabía que teníamos que dispararles. ¡Esto es Kamikaze! ¡Esto es Kamikaze! Tiene una granada en la mano. ¿Ah? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Pedale! ¡Oh, chote! ¡Pedale! ¡No, no, no, no! ¡Oh, la verga! ¡Ah, sumar! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Kamikaze! ¡Kamikaze! ¡No, no, 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 no! ¡Parele, párele! ¡Ataquese! ¡Pendejo! ¡Pinches, Kamikaze! ¡Pedale, metí Hecho con la escopeta, no madre! ¡Ni yo me la creo! ¡Tamén! ¡Tranquilízate! ¡Ay, no! ¡Aparece su marido! ¡Su marido del marido! ¡Cércoles! ¡Saque un tiro de bala! ¿Cómo? ¡Saque uno de sus tiros de la bala! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Ay! ¡Escrutó uno detrás mío, güey! ¡Tabale, salen más! ¡Au! ¿Por qué me choqué? ¿Por qué me... ¡Ala, jatar! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ala, verga! ¡Ay, ay, ay! ¡O sea, que qué es esto! ¡Madre mía, Willy! ¡Oye, pero está chévere el juego, ¿verdad? Sinceramente, la primera vez que lo juego, por si acaso. ¡Aaah! ¡Kamikaze! ¡Aaah! ¡Ala, verga! ¡Le maté! ¡No, espera, espera! ¡Tengo un pito a todo! ¡Levantame, papá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aah! ¡Madre mía, Willy! ¡Ya, por ser el primer capítulo no importa que dure mucho! Pero la próxima hay que intentar que no dure tanto, ¿no? ¡Va, su madre! ¡Viene más, güey! Viene un huevo Y medio del otro Queda a tu izquierda ¡A la HACAR! Hay que son desgraciados, güey ¡Pero! ¡Pero escopeta! ¡No le da nada! ¡Ganada! 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 ¡Cuidado, mira! ¡Cuidado, mira! ¡Cuidado, mira! ¡Eso es! ¡Ganada! ¡Dinamita! ¡Ah, no! ¡Ese es el camino! ¡No! ¿Dónde estás? Nomás que te mueras por chistoso ¡No, mami! ¡Ay, qué fue! ¿Baja munición? ¡No, mami! Aquí hay uno atrás, aquí hay uno atrás Hay que son que salen por todos lados, güey ¡Dios! ¡A la verga! ¡A la verga! No, no voy a poner mina, no voy a poner mina, espérate ¡Ahí no más! ¡Que vengan, que vengan! ¡A la verga! ¡Toma! Le salió un tiro, hace como esos que dijiste Se salió, a mí me salió uno Pero le rebotó en el casco al que le disparé ¿Sabes qué? Creo que es como lo... Al entrenamiento de los snipers Que dice que es entre... Entre latido O sea, te juro que... Entre latido Entre latido O sea, el disparo se hace... ¿No has visto cuando apuntas? Te sale el corazón ahí Ya Tienes que hacerlo entre latido de corazón O sea, justo antes de que lata el siguiente Y después de que latió el... Ya, vamos a ver si funciona Me imagino que es así Oye, hasta quiero terminar esta weá Vamos al punto, ya, vamos al punto Ahí está la estrellita ¿Dónde? ¡Ay! Era para allá A mí me iba a ir como pelotudo yéndome para el otro lado Pero ya Lo logramos ¿Hasta cómo se me para el pinche el juego? A ver ¡Corre, corre! Y de repente De repente un pinche zombie suicida me agarro ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ay, no me jodan! ¡Ah, corre! ¡Ah, vale, PG! ¡Ah, vale, PG! Eso es Oye, me quedo sin balas de estopeta Cuidado que puede venir uno de esos explosivos El maguito explosivo viene Dante, pero valida ¡Uy! ¡No te metas en medio, amigo! Hay tres detrás nuestro Pero a mí se me... Yo te estoy viendo ¡Ahí se me va a ver! ¡Ahí se me va a ver! ¡Ahí se me va a ver! ¡Oh, la cauchita! ¡No, no, no, no! ¡No me vas a venir a pegar ahí! ¡Chistoso! Creo que ya sé cómo funciona Creo que ya sé cómo va a salir eso de la bala A ver... En ese medidor de la izquierda Como que va cargando hacia... Después de un tiempo que estás apuntando Ajá No sé si eso se tendrá que ver Algo bien En realidad la pulsación de un sniper O sea, de un francotirador Es 60 Por eso es que llega a 60 ¡Ahí! ¡Explosivos! ¡Oh! ¡Qué traspaso! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uta madre! ¡Te agarró! Yo maté a uno con traspaso No sé cómo le hice Salió ¡Uta que hermosa la toma! ¡Pero dale, pinche jeropa! ¡Que soy, güey! ¿Qué pega? ¿Qué pega sin brazos? ¡Ah, por atrás! ¡Ah, no, tú eres... No, este güey Que te pega sin brazos ¿Cómo es posible? A ver O sea, que no sé cómo hacer ese tiro A mí me sale Yo tampoco entiendo muy bien Si ustedes saben Pónganlo en los comentarios A ver Capaz ustedes ya van a jugar El juego este de aquí Y pues ustedes dicen ¡Ah, es así! Y entonces ya Primera vez que también Estamos jugando esto Así que no No tengo idea Conoces eso de latido Porque yo sé Que los snipers es así Con el latido El corazón Y tal Mira una carita feliz ¡Ay! Son aseguras, será que no? ¡Ah, bien! Refugio, dice ¡Yee! Oh, munición Pero yo creo que lo dejamos Hasta acá Creo que es el final del capítulo Así como en Leopold ¿Así? Cuando pasaban la puertita Seguro ¿Y qué? Pero ¿Y qué? ¿Se abrirá por el siguiente? ¿Ves? ¡Ah, mal! Mi revólver Otra vez se cambió mi arma Así que Bueno, no sé Pero así me hace que Deberíamos Oye, ¿y esto? No sé qué es esto ¿Luger? Es una Luger No sé qué es eso Bueno, pero yo creo que la dejamos hasta acá Habla O que haya para siempre A ver, veamos qué pasa cuando abrimos esta puerta No, yo tengo una pistolita mejor Bueno, todavía tenemos para seguir Creo que lo dejamos aquí No era por ti La madre, la abriste Ahora sí, GG Bueno, espero que les haya gustado esta parte De... 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 Zombie Army Trilogy Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Y justo se me acaba la batería Los audífonos No, 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 no